Música Ponle cuidado, programa radial institucional de la Corporación Ambiental Amigos de la Arboleda Coamar Las opiniones expresadas en el presente espacio son responsabilidad de Coamar Este medio de comunicación no liga su ética ni filosofía de hacer radio en su transmisión Coamar, creando un futuro más verde La Corporación Ambiental Amigos de la Arboleda es una organización sin fines de lucro Creada en el año 2006 por un grupo de campesinos para proteger y restaurar el patrimonio ambiental Entre otros logros, hemos sembrado más de 150 mil árboles Realizado más de 2 mil actividades ambientales Y llegado a más de 30 municipios, beneficiando a más de 100 mil personas Para financiar los programas corporativos, hemos desarrollado un completo portafolio de productos y servicios Basados en nuestra experiencia y dedicación que le va a garantizar a nuestros clientes calidad, pertinencia y responsabilidad Estamos ubicados en Ciudad Bolívar, Antioquia, Colombia Y tenemos cobertura en todo el territorio nacional Ayúdanos a salvar el planeta Hola, hola, bienvenidos a Ponle Cuidado El programa institucional de la Corporación Ambiental Amigos de la Arboleda, Coamar Hoy nos estará acompañando Diego Armando Tobón, gerente de esa corporación Y estaremos hablando acerca del año anterior Cómo afrontó esa corporación la pandemia del COVID-19 Mi nombre es Diego Juan Vélez Sánchez, comunicador corporativo Y los invito a escuchar esta media hora de información en Ponle Cuidado Ponle Cuidado Que la mamá se está quejando Ay Ponle Cuidado Que el aire nos está asfixiando Ponle Cuidado Que los ríos están secando y tú hay sentado Ponle Cuidado Ponle Cuidado No me digas que no es contigo Ay Ponle Cuidado Decime vos por qué no te has preocupado Si fuera el sol se está quemando Si fuera el sol se está quemando El agua se está ahogando El aire se está asfixiando y tú hay sentado Y puede ser Y puede ser que nos levantemos un día y sin saber Que la olvidamos que la olvidamos y la dejamos perder Ponle Cuidado Ponle Cuidado Nuestra casa se sacude Nuestra casa se sacude Ponle Cuidado Y nuestra gente no lo dude Ponle Cuidado Ponle Cuidado Que la olvidamos que la olvidamos y la dejamos perder Y puede ser Que nos levantemos un día y sin saber Que pasó con nuestra casa y no entender Que la olvidamos y la dejamos perder Ponle Cuidado Ponle Cuidado Siete Siete Solo siete años le quedan al planeta El reloj no se detiene Se acaba el tiempo Es hora de cambiarle Despierta Todavía hay algo por hacer Para con la contaminación Para con la tal indiscriminada Para con la caza masiva de animales Para con los incendios forestales Para con el consumo innecesario No esperes que la naturaleza pare por ti Para ya O el reloj se detendrá para siempre Aprende a cuidar el planeta Este es nuestro tema del día Como les anuncié al inicio del programa Coamar no fue ajeno a las afectaciones Que causó el COVID-19 Por esto nos acompaña Diego Armando Tobón Gerente de la corporación Quien no ha parado de trabajar Para tener un futuro más verde Diego Armando Tobón Bienvenido y comience contándonos Por qué esa intención de conservar Los recursos naturales Con la fauna y la flora Diego, hola Muchas gracias por la invitación Al programa de la corporación Cuidar el patrimonio ambiental Es una convicción de vida Pero además es una misión De la organización Tener Un alto índice de compromiso Con la fauna Con la flora Con el ser humano Y en general con todo el planeta Necesitamos cuidar Los Y se lo digo con todo el respeto Mal llamados Recursos naturales Que hoy son Patrimonio ambiental Hoy tenemos que cambiar Esa palabra recursos Porque la palabra recursos Nos invita a hacer explotación La palabra recursos Nos invita a utilizarlos Desmedidamente Entonces hemos ido Cambiando el vocabulario Y orientándonos un poco más Al patrimonio El patrimonio es algo Que se cuida Algo que se quiere Algo que se preserva Y es lo que debemos Hacer con nuestro medio ambiente Estamos viviendo Un momento crítico Hace poco Escuchábamos a Bill Gates Buscando alternativas Para tapar el sol Para que la radiación Sea menor Y bajar la temperatura De la tierra Porque aunque No lo creemos Todavía Se está elevando De manera desmedida Y pueden venir Grandes catástrofes Por eso es importante Que nos concienticemos Que sembremos árboles Que reduzcamos La utilización De residuos inservibles Que reciclemos Que reutilicemos Que cuidemos La fauna nativa Que protejamos Todos los días Nuestros bosques Nuestras aguas Nuestros animales Que cuidemos Al campesino Y que el campesino A su vez Se convierta En un protector De la vida En un protector Del medio ambiente En una persona Que se enfoque A la sostenibilidad Y a seguir Cuidando el planeta Porque solo tenemos uno No podemos Seguir Consumiendo desmedidamente Porque no tenemos Otro planeta Para ir a habitar Ahora si Entrando en materia Con el tema del día El año 2020 No mostraba En sus primeros meses Que fuese a ser Un año tan atípico En estas últimas décadas Es la primera vez Que vivimos tal vez Una situación Como la que Hemos estado viviendo Háblenos de esas Primeras semanas De Cobamar En el año 2020 Era un inicio De año Bastante promisorio Con Múltiples relaciones Ya hechas Con alcaldías Y con Empresas privadas Para empezar a trabajar En pro De la protección Del medio ambiente Pero Las noticias De un virus Que se iba Convirtiendo En un problema Para el mundo Se acercaban Cada vez más A nuestro país Y Hacia el mes de marzo Cuando el año Apenas iniciaba Porque Los dos primeros meses Son muy complejos Para este tipo De organizaciones Y en el mes de marzo Donde se empiezan A consolidar ciertos procesos Tuvimos La llegada Del virus A Colombia La posterior Declaratoria Por parte De las autoridades De una Estricta cuarentena Que llevó al límite Muchas organizaciones Que llevó al cierre De muchas empresas Y organizaciones Y que Puso A la sociedad Colombiana Contra la pared Porque somos Una sociedad Muy desigual Y eso hace Que Mientras unos Estaban viviendo La cuarentena En todas sus Comodidades Y teniendo Absolutamente todo También teníamos Una gran parte De la población Muy afectada Y No es la forma De decirlo Pero en muchos De los casos Pasando hambre Familias completas Fue muy difícil Para la organización Porque las acciones En materia ambiental Que se pudieron realizar Fueron muy pocas Pues casi todas Son presenciales Yo no puedo Sembrar un árbol A distancia No puedo limpiar Un río a distancia No puedo visitar Un campesino Para enseñarle A cuidar su bosque A distancia Todo lo tengo Que hacer De forma presencial Pero Encontramos la forma De poder apoyar Y de poder ayudar Un poco A muchas personas Durante Esta Difícil situación Que aún vivimos Diego Armando Cuéntenos Cómo una corporación Sin ánimo de lucro No solo logró Salir avante Sino que además Contribuyó Para alivianar La mala situación Que vivieron Y que incluso Siguen viviendo Muchos Siud bolivarenses Diego Acá Creo que Es muy importante Es muy importante La creatividad Y el amor Por lo que hacemos Siempre ha sido Nuestra convicción Tratar de servir Tratar de apoyar Tratar de Ayudar a las personas Y por supuesto Y por supuesto Salvaguardar Nuestro patrimonio ambiental Cuando El gobernador De Antioquia Declaró La primer cuarentena Por la vida Que luego Se hizo extensiva Y empató Por decirlo De alguna forma Con las cuarentenas Obligatorias Declaradas Por el gobierno Nacional Al equipo De la corporación Le surgió La idea De gestionar Donaciones Con nuestros Campesinos Sabemos que El campo Es rico En muchísimos Aspectos Y muchas veces En las fincas Hay muchos Productos Alimenticios Que se pierden Y que no es El enfoque Productivo De la finca Entonces sobra Plátano Sobra banano Sobra yuca Sobran verduras Y que la generosidad De los campesinos Es inmensa En realidad Creo que De los seres Que habitan El planeta Son ellos Los más generosos Entonces Empezamos a Buscar campesinos Que nos donaran Alimentos Ese era un momento Muy crítico Porque sabíamos Que muchas familias Que viven del diario Que viven De lo que Logran Todos los días Pues iban a pasar Hambre Si iban a pasar Necesidades Empezamos a hacer Unas gestiones Muy interesantes Y recogíamos Del campo Los productos Que les mencioné Anteriormente Se sumaron Muchos comerciantes Y empezaron Ya a donar Otro tipo De productos Como papas Arroz Aceite Y en compañía De la administración Municipal Porque hay que ser Claros En el tema Fue un trabajo Conjunto Con la administración La idea Nació El equipo De la corporación Se empezó A gestar Con el secretario De salud Del alcalde Municipal Y el director De la unidad Agroambiental En ese momento Y empezamos A ver el rotundo Éxito Entonces se volcó Una gran logística Hacia el tema Al final Al final Entre el 23 24 de marzo Aproximadamente Y el 11 de mayo Que fue cuando ya Ciudad Bolívar Inició su proceso De reactivación Económica Logramos entregar 3.800 paquetes Alimentarios Más de 20 toneladas De alimentos Que para una organización Que no tuvo recursos Que terminó un año Muy complicado Sin duda Fue un gran resultado Pero además De ayudar a las personas Pues logramos Con todo nuestro equipo De trabajo Hacer Una muy buena gestión Al final del año Y logramos sostener La corporación Terminar un año Con punto de equilibrio Terminar un año Con buenos resultados Pero además Donde la corporación Se pudo sostener Y este 2021 Puede seguir trabajando Para crear Un futuro más verde Cuéntenos Sobre algunos resultados O algunos logros Que hayan obtenido Durante el año 2020 Fue un año Muy complejo Como les decía Ahorita Contamos con un gran Equipo de trabajadores Durante todo el año Y algunos durante Unos momentos Al final Logramos Entregar más de 6 mil árboles nativos Logramos realizar Alrededor de 300 actividades Ambientales Logramos entregar Más de 3 mil 800 Paquetes alimentarios Que son alrededor De 20 toneladas Pero también Logramos una importante Gestión de recursos Con el inmenso apoyo De la alcaldía municipal De Ciudad Bolívar Y con otros aliados Como fueron La alcaldía de Hispania La alcaldía de Salgar Y la alcaldía de Santa Fe De Antioquia Logramos inyectar Los recursos necesarios A la corporación Para cubrir Sus gastos Muchas personas Muchas personas Ven a Joamar Y creen que Es sencillo Sostener Pero no es sencillo Es como toda empresa Nosotros generamos Exactamente Los mismos gastos Que una empresa Tenemos que pagar Domina Tenemos que pagar Habiendo Tenemos que pagar Contador Tenemos que pagar Servicios administrativos Tenemos que pagar Servicios públicos Y hay que gestionar Los recursos Para ello Y además Gestionar los recursos Para las acciones Ambientales Que implementamos Entonces Es un momento Para agradecer A todo nuestro equipo De trabajo Para agradecer A grandes aliados Que durante el año 2020 Nos apoyaron muchísimo No quiero mencionar A ninguno Porque Mencionar es malo Cuando a uno Se le escapa a uno El que se le escapó Queda resentido Entonces es Un agradecimiento Muy especial Y de corazón A todos aquellos Que nos apoyaron Y nos ayudaron Durante el año 2020 Y Exaltar Siempre Que lo puedo hacer El trabajo De los campesinos Porque son las personas Que sostienen el mundo Y sé Y soy consciente Que quizás Es uno de los trabajos Menos valorados Pero Habemos muchas personas Luchando todos los días Para que eso cambie Y para que Empiecen a ver El campo De otra manera Porque El campo Es el futuro Y son Ustedes Los llamados A proteger Nuestro patrimonio Ambiental Y apoyarnos En esta lucha Por defender el planeta Muchas gracias Diego Muchas gracias a usted Por haber participado Del programa Ponle Cuidado Y por último Un mensaje Para todas esas personas Que nos escuchan A esta hora A todos los radioescuchas De ponle cuidado Los quiero Invitar A que Reduzcan La utilización De residuos Inservibles Y a que traten De reutilizar La mayor cantidad De veces El plástico El plástico Hoy Es el peor Veneno Que tenemos En el planeta Y tenemos Que abolirlo Ojalá Desaparecerlo De nuestro consumo Entonces vamos A trabajar fuerte Para usar Menos plástico Y para Utilizar De mejor manera Los recursos Que tenemos Y generar Una menor cantidad De residuos Inservibles O de basuras Salvar el planeta También es tu responsabilidad Con tus residuos sólidos Uno Recicla Identifica Que se puede reciclar Papel Cartón Vidrio Metales O plásticos Dos Separa Puedes tener Tres tarros de basura Uno para reciclaje Otro para no reciclaje Y uno más Para materia orgánica Tres Reutiliza Usa la imaginación Puedes convertir Lo que es basura En algo práctico Para ti O incluso Porque no En una artesanía Cuatro Composta Si tienes la posibilidad De hacer un compost O una fosa Con materia orgánica No dudes en hacerlo Piensa verde Y haz parte del cambio Es momento De contar Lo que hacemos En el transcurso Del mes de enero Se realizaron reuniones Con los líderes Y o grupos De las veredas Y de algunas zonas urbanas Del municipio De Ciudad Bolívar Con el fin De exponer Las actividades Que se pretenden Realizar Durante el año En curso Con el programa De Coamar Bioguardianes Algunas de las reuniones Fueron con los líderes De los corregimientos Alfonso López Y Farallones Con los líderes De las veredas El Manzanillo Samaria La Linda El Bolívar Arriba La Mina El Empuje Y el Resguardo Indígena Además Con los líderes De la zona urbana De los barrios San Judas Y Rincón Del Alferes Las actividades Las actividades Que iniciarán En próximos días Buscan crear Conciencia ambiental En los integrantes De Bioguardianes El equipo De Coamar Se encuentra Realizando La actualización Del plan De gestión Integral De residuos Sólidos PEGIRS Del municipio De Santa Fe De Antioquia Actualmente Este se encuentra En la etapa De formulación De proyectos A los programas Del PEGIRS Además Se está realizando El cronograma De actividades El presupuesto Y el plan De seguimiento Del PEGIRS La semana anterior El grupo técnico Estuvo realizando El levantamiento De información Primaria Y secundaria El pasado 1 de febrero El equipo técnico De Coamar Se reunió Con la administración Municipal De Ciudad Bolívar Con el fin De realizar La revisión De los detalles Del documento Final De la actualización Del PEGIRS De ese municipio En días pasados La corporación Coamar Recibió En sus instalaciones La visita De la senadora Paula Holguín Del representante A la cámara Juan Espinal Y de la diputada Verónica Arango Quienes ratificaron Su compromiso Con nuestra organización Los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Instagram, Facebook Y Youtube En donde podrán Encontrarnos Como Coamar O RG Y visiten Nuestra página web www.coamar.org Allí podrán Conocer un poco más De las acciones Y actividades De nuestra corporación El agua es vida Y para preservar la vida Debemos proteger el agua Ayúdanos aplicando Estos pequeños tips No arrojes A prevenir A prevenir y mitigar Y mitigar los efectos De este fenómeno Sembrando un árbol Protegiendo un bosque Evitando la tala Indiscriminada Y denunciando Las malas prácticas Ambientales Planta un árbol Siembra vida Sé parte del cambio Ponle cuidado Así va el planeta Esta es Nuestra noticia ambiental De acuerdo a la WWF Colombia es el segundo país Con mayor biodiversidad En el mundo Sin embargo Nuestras acciones Están amenazando A cientos de especies En Sudamérica 4.445 especies Se encuentran amenazadas Y en el caso de Colombia El segundo país Con mayor biodiversidad En el mundo Con 54.870 especies Entre animales vertebrados Invertebrados Plantas y vegetales Esta cifra Es de 1.203 especies 173 en peligro crítico 390 en peligro Y 640 vulnerables Más de 9.000 huevos de iguana Fueron decomisados En Ciénaga Magdalena Y el departamento de Bolívar La policía metropolitana De Santa Marta Con el acompañamiento De la Corporación Autónoma Regional del Magdalena Corpamac Realizó el registro Y allanamiento De una vivienda En la que se encontraron 4.300 huevos de iguana Tenidos y manipulados De forma ilegal Por otro lado En zona rural Del municipio de Magangué La policía de Bolívar Realizó el decomiso De 5.000 huevos de iguana Que eran transportados En 23 bolsas plásticas Que habían sido ocultadas Al interior De una caja de cartón Las autoridades informaron Que a través de las denuncias Realizadas por la comunidad Se estaban adelantando operativos En busca de frenar Este delito Penalizado con prisión De 48 a 108 meses Y multa De hasta 35 salarios mínimos Legales mensuales vigentes Por más increíble que parezca El fundador de Microsoft Bill Gates Quiere tapar el sol Para atenuar los efectos Del calentamiento global Con ese impactante objetivo Financia el desarrollo De una tecnología De atenuación solar Que reflejaría la luz solar Fuera de la atmósfera De la Tierra El objetivo Sería atenuar O frenar Los tremendos efectos Que el calentamiento global Está generando En nuestro planeta Comprometidos Con nuestro medio ambiente Vimos corazones Por la naturaleza Luchando Por un mundo más verde Y respirar Un aire de pureza Trabajo con el tiempo Deja frutos Enseñando Con amor Y con ejemplo Dejamos a los hijos Por herencia Limpias aguas Bellos bosques Y laderas Oh amar Amigos de la Tierra Poniendo nuestras manos Hoy queremos proclamar Ante el sol Los ríos y montañas Que por ellos Vamos a trabajar Levanta el alma Las gentes de la montaña Se oyen las voces Se oyen las voces Los cánticos de paz De las aves Que en las ramas Se esconden En los árboles Que la vida nos dan Oh amar Oh amar Tomamos de las manos Alzamos la mirada Hacia el cerro Farallón Por la comunidad Trabajamos Uniendo siempre La fuerza del corazón Como amar Amigos de la Tierra Uniendo nuestras manos Hoy queremos proclamar Ante el sol Los ríos y montañas Que por ellos Vamos a trabajar Ponle cuidado Que la mamá se está quejando Ay ponle cuidado Que el aire nos está asfixiando Ponle cuidado Que los ríos se están secando Y tú ahí sentado Ponle cuidado No me digas que no es contigo Ay ponle cuidado Decime vos Porque no te has preocupado Si fuera el sol Se está quemando El agua se está ahogando El aire se está asfixiando Y tú ahí sentado Y puede ser Que nos levantemos un día Y sin saber Que pasó con nuestra casa Y no entendé Que la olvidamos y la dejamos Y la dejamos perder Y puede ser Que nos levantemos un día Y sin saber Que pasó con nuestra casa Y no entendé Que la olvidamos y la dejamos perder Ponle cuidado Ponle cuidado Porque tú no estás actuando Ponle cuidado Dime tú ¿Qué estás pensando? Ponle cuidado Pachamama Pachamama está reclamando Pachamama está reclamando Y tú ahí sentado Ponle cuidado Nuestra casa Nuestra casa se sacude Ponle cuidado Nuestra gente no lo dude Ponle cuidado Pachamama está reclamando La tierra La tierra está llamando Y no estás escuchando La estamos ignorando Y tú ahí sentado Pachamama está reclamando Y puede ser Que la olvidamos y la dejamos perder Ponle cuidado